El tema del fracaso o del miedo a perder, el empresario es lo que tiene que tomarlo como algo bueno. O sea, yo soy por ahí una persona en la que más he fracasado, pero porque el fracaso te lleva al éxito. Porque si vos fracasás y después te superás enseguida o corregís, muchos de los fracasos son los que más me enseñaron. ¡Gracias!